¿Qué fue lo que pasó, Villa? Con un asunto, detállame, entre Santiago Matías y Ronnie Jiménez se ha puesto caliente la papa. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer hablamos sobre lo que le dijo... La primicia la tuvimos nosotros. Sí, sí, ayer hablamos precisamente de la situación de Ronnie Jiménez, lo que le dijo a los foques, y pues varias personas han salido a la defensa de Ronnie Jiménez tras las fuertes palabras de Santiago Matías. Consideran de mal gusto las palabras de los foques hacia Ronnie, ya que se burló de su madre, de la madre de Ronnie, que falleció de cáncer. Diciéndole, él le dijo, qué bueno que su madre falleció de cáncer, mientras que la mía está viva, en un penjado y todo. Pero vamos a escucharlo de la propia voz de Santiago Matías. Bueno, el horno no está para galletitas, dicen en las abielas, entre Ronnie, 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 Ronnie y a los foques. Esto salió, para poner a la persona en contexto, ustedes recuerdan que ayer el camarada aquí hablaba de que Ronnie había... se había metido en un chisme de eso de ellos, un chisme de pájaro ahí. Y Ronnie le había promisionado a la esposa, creo, a Santiago. Se había metido en asuntos familiares. Se había metido en asuntos familiares. Y yo le voy a decir algo a ustedes, ustedes le pueden ganar a los foques en matemáticas, en sociales, en literatura, en lo que sea, pero en chisme, nadie le gana a ese tipo. Eso es de, oye, un tipo ha hecho su carrera, una fortuna, chismeando. No pretendan chismear con ese tipo porque eso es lo de él. Ahí es que él es duro. Nadie le va a ganar ahí. Si usted quiere ganarle, trágalo para acá, siéntelo ahí. Vamos a hacer un panel de historia, pedió. Pero de chisme, no te pongas a chismear con Santiago que te va a ir mal. Y esto es lo que ha pasado ahora porque yo vi parte de Live. Y se coge un pedazo. Y yo sé que esto cae mal en el sentido de que estamos hablando de una enfermedad que ha cobrado la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Y que no hay nadie, ningún ser vivo, no ha sido tocado por esta enfermedad, directo o indirecto. A todos si no han muerto que sea un familiar, un tío, un primo, un amigo, un vecino, alguien, todo el mundo. Y mucha gente ha reaccionado, ha irado, por eso, en la forma en que Fox se refiere a Rodney. Pero nosotros hablábamos ayer de que si usted no quiere recibir, no dé. ¿Verdad? Usted quiere que los respeten, respétese. No se ponga a estarse metiendo en la familia de nadie porque aquí todo es mudazo. Óigame bien, todo. El que no coge de un pie, coge del otro. El que ve bien de un ojo, del otro no ve. El que tiene mucho cabello, es claro. En fin, todos tenemos una. Y ahí Santiago, como eso es lo que sabe, agarró a este pobre muchacho y lo desplumó. Aparte de eso, hay que decir también que ella aquí terminó de barrer el piso, porque ayer Fela y compañía no vinieron a limpiar. Entonces, ella terminó con el pobre Ronnie, que está herido, tiene las plumas heridas. Entonces, viene el compañero aquí, agarra y termina de barrer el piso con él. Pero mira, eso de Ronnie, estábamos de acuerdo en que eso de Ronnie ayer estuvo mal. Pero esto de a lo foco fue peor. Sí, pero Villalona, tú estabas viendo ayer, yo escuché ayer el vivo y a lo foco, a lo foco de radio, donde él le explicaba por qué él lo hizo, ¿entiendes? Y él tiene su por qué. Él dice, háblame del narcotráfico, dime todo lo que tú quieras, pero no te metas con mi familia, no te metas con mi esposa, que es una tipa que la sacamos el otro día y no tiene ni un chal, lo que hace de trabajar, ella está produciendo el sin filtro, parece que él la puso a eso, porque una tipa que lo que quiere es estar tranquilo, ponte aquí, y la como medio, ¿me entiendes? La medio metido para que ella, tú me entiendes, tenga presencia. Entonces, ¿qué pasa con Ronnie? Yo te voy a explicar qué es lo que pasa con Ronnie. A través de la historia de estos varios años que Ronnie ha tenido, ha estado en la palestra pública, Ronnie es una persona, Villalona y Ari Mendi, que crea chisme para poder sonar. Entonces, eso es lo que le quilla a Santiago y a muchas personas, que Ronnie es una persona que viene, te interviene, te hace dos o tres preguntas, y en lo que tú le respondes, él te está grabando, porque se lo ha hecho a mucha gente, y depende de lo que tú le respondas, él va a una emisora y dice que tú, y manipula lo que tú dijiste. Entonces, una persona que eso da pique, que una persona que diga algo sin tener base ni fundamento, sin tener la prueba. Entonces, Santiago, ayer, él dijo, como tú te metiste en mi familia, te metiste con mi esposa, Iván, entonces le metió su mamá, ¿me entiendes? Para que le piquen más por qué él dice, tú no vas a aguantar, tú no vas a aguantar, es como Roche, como le dijo Roche el tipo, tú no vas a meter más pila que yo. Toma, ven, toma, te dio por donde más te duele, para que te siga arrancando. Yo no veo, no veo mal eso, ¿por qué? Porque Ronnie se lo buscó, y Ronnie se lo está buscando. Pero una gente que está batida, y está tratando de, está tratando de, para yo entender, para yo entender, usted quiere decir que no tiene recurso comunicacional, y que incurre siempre a ese tipo de cosas. No, porque nadie tiene, y realmente no tiene los recursos, porque él mismo se ha buscado que en muchos programas lo rechacen, porque él lleva información falsa, y eso le puede traer un problema. Mira, eso le puede traer un problema, eso le puede traer un problema a esa gente de nosotros, de efectiva, ¿me entiendes? Ese tipo, ese tipo hablando cosas que no son, ese es el problema, que nadie, por eso lo rechazan, ¿me entiendes?